es un tema obligado el hablar de esto que está pasando con los canales en youtube que se dedican a los tutoriales de canciones y que hablan de música y en general engloba a todos los canales en realidad porque si alguno queda por ahí con alguna permiso especial digamos de que le dejan que utilice una canción o un pedazo de película pues sería el precedente para que todos los demás canales impugnen a youtube algo pues como esto no sabes que al otro lo dejaste que hicieras o se vería en público no que en realidad youtube o las disqueras no tienen nada que discutir sino que las personas a todos es a quienes les quieren dejar en claro que no deberían usar las canciones con derechos de autor o mejor dicho con derechos de distribución y es que es un tema híjoles es como cuando bueno algunos ya lo sabían pero muchos no se lo imaginaban que la gaviota la primera dama de méxico pues realmente no tenía un matrimonio auténtico con el presidente peña nieto no todo es así amigos realmente existe una especie de sensación de libertad de expresión y de que puedes hacer muchas cosas en la internet cuando ya te vas dando cuenta poco a poco de que no es tan así ya lo vimos con el artículo 13 si no estás enterado acerca del artículo europeo pues también es muy interesante el tema pero bien lo que es la opinión de este vídeo es se centra en lo de los canales pues te das cuenta escuchando hablar a estos señores que ya tienen bastante tiempo haciendo estos canales pues es que ya ni siquiera el afinar la batería está libre de reclamos de derechos de autor y eso es bastante significante imagínalo siquiera utilizar el título de una canción en el título de tu vídeo pues puede ser la razón para que una máquina un programa diga bueno es que éste está violando derechos de autor este usuario o que alguien orgánicamente es decir alguien empleado por la discográfica busque en youtube y señale aquí se está utilizando mi canción y no puede ser no puedo dejarla esta persona que siga haciendo o monetizando su vídeo a costa del derecho de utilizar pues bueno una canción que él no hizo o no distribuye pero qué está pasando por utilizar dos acordes de una canción para decirle a todo el mundo cómo se toca una canción esto es dañino para los derechos de distribución cualquiera diría que es hasta benéfico porque así las personas conocen más aquella canción la quieren tocar y quién sabe se llegue a dar el que una persona se vuelva pues una estrella no que muchas personas la conozcan y disfruten su música y que compren tickets para sus conciertos y esa persona pudiera pues hacer contrato con una disquera que podría ser la misma disquera que está prohibiendo la distribución en un canal de youtube no pero eso es la polémica al respecto comentarios como este razonamiento van a salir por kilos y toneladas ahora que se está dando esto y lo que sí se siente es que no se puede hablar de ello realmente ya sabiendo estos hechos ya te la piensas de hecho pues cualquiera que suba una canción a youtube debería saber que se le van a silenciar o le van a tomar los cierta monetización cierta parte de la monetización o va a ser sujeto a los strikes los famosos strikes que al tercero pues ya éste se quita se borra el canal eso es posible y más estos canales tan famosos ya que tiene millones de suscribir más de un millón si tiene uno y el otro pues también así que todos estos canales que tienen estos tipos de inconvenientes pues se están arriesgando muy pues mucho mucho de manera muy grande a que les quiten el canal y si bien ellos tienen pues la difusión de todas maneras y hacen sus cursos de guitarra y esto pues de todas maneras hay un gran pues un gran riesgo de que les quiten su canal y ya están algunos a un strike así que mucho cuidado componer una canción verdad o siquiera un acorde o siquiera mencionar el nombre de la canción porque ya estamos llegando al grado de que es algo satanizado no el decir o hacer algo así como un cover o decirle a las personas cómo hacer un cover y que sigue el no poder decirle a alguien cómo hacer una escala cómo hacer una escala porque ese la educación de ese tipo de ejecución puede llevar a la persona a violar derechos de autor a reconocer al derecho de autor o a la o la discográfica como la autoridad total por sobre él pues la educación no por internet no una plataforma como youtube pues se siente a veces se sentía en antaño como ese trampolín no ya a los diferentes objetivos de las personas ya sea la educación de otros o quizás la fama ilícita y obviamente pues si copias y copias canciones y pues te monetiza es eso la gente lo nota y la gente no es como saben de quién es la canción y de hecho cuando va a decir un youtuber o alguien que hace videos en internet pues miren esta canción es mía no o sea realmente la gente si no es de esa persona la gente lo sabe y quién la está vendiendo aparte nadie la está vendiendo estos son parte pensamientos que alcanzo a captar en mi mente y te los expreso pero seguramente tú tendrás una opinión también muy interesante realmente quiero escuchar tu opinión porque hay mucha información al respecto sé que todos están viendo los videos que hablan de este asunto y sé que muchos de ustedes son músicos también por eso quizás están escuchando este tema o estén al tanto porque les gusta saber qué está pasando con el mundo de los tutoriales o bien de todo lo que pasa alrededor de este asunto en verdad que es muy importante y en el punto de vista de un músico yo me considero un músico empírico pues como has de saber hago los fondos los creo para estos videos que publico y pues de alguna u otra manera así evito pues el buscar otros fondos de otras personas que hay muchos muy buenos hay muy buenos canciones muy buenas obras y pues hay que utilizarlas solo que a veces pues prefiero hacer lo que yo mismo creo así que eso es tema de otro video si quieres puedo hablarte de mi experiencia como músico he hecho me han pasado dos bandas he hecho dos bandas en las que no he sido el líder pero vamos he tocado el bajo y ganas no me faltaron de tocar otros instrumentos como la batería y el piano y también tocó guitarra pero bueno ese será pues en otra ocasión se los se los narro y bien pues este tema todavía da para más solo que pues 10 minutos es suficiente no así que si quieres volvemos a hablar de ello en otra ocasión vamos a ver qué más sigue en esta polémica de los derechos de autor y la música gente que aporta su tiempo su dinero en el que otras personas sepan avancen aprendan a hacer música que haya más músicos gente productiva gente creativa y pues nada esas son mis reflexiones al respecto cómo van a ser las personas para seguir aprendiendo pues tal vez pagando cursos igual a los mismos expositores no que haya también mucha gente que hable de cómo hacer piezas musicales cómo hacer covers o bien cómo crear sus propias piezas pues vamos a ver cuántas personas siguen con esto y pues que se debería no y en algún momento en algún momento se va a frenar no quizás se ceda ante los ante la los limitantes las condiciones limitantes de los abogados de las grandes discográficas verdad bien pues este tema es muy extenso como ya te había dicho y pues hay que tener en cuenta eso que ni siquiera el nombre de una canción o afinar una guitarra ya o sea es como libre de que te señalen esas reglas tan tan firmes tan frías y tan inaccesibles e inflexibles verdad hasta la próxima amigos por favor comparte este vídeo con alguien que le importe los tutoriales y la música y nada suscríbete si te gustan los temas de mi canal gracias por tu apoyo con los likes y todo eso hasta la próxima cuídate mucho pórtate bien